hola corazón ¿cómo has estado? estoy aquí para hacer un video pedido de Lelia parece que esto es de una serie de una amiga 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 TWO TCs TCs Agrilandote Despues d Un Precis Amoroso Y desculpa Por desearse mucho tiempo Siempre estoy pensando en ustedes Y en ti Y espero que estén bien Y todo está mejorando Cada día Entonces, vamos, vamos A ver, a ver, a ver Venga, venga, venga Chanto, chanto, después, después Ruptura, ruptura Ruptura, ruptura, ruptura Gracias por el pedido Porque es mucho divertido Estar los dos videos Y posible más No sé Me encanta tu idea Y está ayudando mucho el de El algo a sentir bien De tu misma Gracias, la verdad ¿Dónde vamos? Un Dos Sí, mucho mejor, ¿no? Qué bueno, ok Todavía quieres que te lo paso por la casa Todavía, ¿verdad? Adiós, mira, te veo Y ya No sé 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 Sí, yo compro unas cosas Unas cosas Unas cosas Unas regalos Para usted Vamos a eso primero Porque cuando estás Porque cuando estás Sotera otra vez de nuevo Es una excelente oportunidad Recreer tú mismo Por Cuando estás Bien joven Y estás En una relación Bien serio Así Por tanto tiempo Y luego Y luego En la manera que se Acabó Ese es inaceptible Tú Mereces muchísimo menos Yo sé que quieres Unas familia Y en tu tiempo Te lo juro Tienes mucho tiempo Mucho tiempo Mucho tiempo Mucho tiempo Porque el ente Están haciendo las familias Más Tarde en la vida Porque Tienen Diferentes Factores De la vida Hombre Perfecto para ti Perfecto para ti Y no se causa Para sentir Mal Personas así Normalmente No cambian Y Si los cambian Porque Todos pueden cambiar Claro que sí Claro que sí Nunca es demasiado tarde Para alguien Cambiar Pero En este caso Mami Si va a cambiar Va a Su Propio decisión Y Como tu amiga Mi Mi consejo es No 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 Hablo con él Por Nada más Que es necesario Porque Decidas Poner tus Fronteras Porque él no sabe tus fronteras Y nos enseñarnos la gente Cómo tratarnos En las cosas que prometimos De ellos, ¿me entiendes? Yo sé Nunca pienso eso tampoco Pero lo encontré este Pinterest en Pinterest Y recomendé, ¿tú tienes Pinterest, verdad? ¿Verdad? Sí, claro, tienes Pinterest Y que no, ya es, amigiamente, amigiamente, mamá Es la mejor por días frescas para tu mente Yo te consuelo en cada manera Y cuando quieres, háblame, ¿verdad? Prométeme Si estás bien león de tu casa, de tu hogar Yo sé, mami, yo sé Pero no sé, ¿qué te tengo para ti? Aquí, mira, es la fragancia de Lillis De Lillis Que es tu nombre inglés, claro que sabes eso Lillia, Lillia, Lillia Ay, ay, ay Para princesa, para princesa Para mi princesa Para corazón Princesa, corazón Princesa Corazón Princesa Corazón Si eres de mi libre Un papel, un papel, un papel Porque saldrámos Tú estás soltera otra vez Yay Porque este tipo de hombre, no hombres No eres como tú y yo No eres como tú y yo No eres como tú No eres como tú No eres como tú Sí, sí Que no eres como tú No eres como tú No eres como tú Proveos en este nuevo capítulo de tu Estos Estos Qué más, qué más, qué más ¿Cat? ¿Qué más tengo? Lentes para ti, sí, te voy a limpiar los para que puedes usar hoy porque son rose color glasses Lentes en color de rosa porque esos te necesitas a ver tu mundo ahora y a ganarse con tu mismo día Sí, para ti mi princesa Y yo soy un bubble cake con pastel de burbujas para tu baño Para cuando baño, sí, un bubble cake, bubble cake, bubble cake, pastel de burbujas para ti En color rosa, 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 color de rosa Buco car해서, buco cari Para ti una buena para用 cores Tut, tut, tut tut, tut, tut tut, 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 tu daddy Y dice hot girls Y otra aguj好, estas borrachas para ti Y para tu rosa, que te guste la fresa, sabona la fresa superabi también, ¿verdad? silencio como yo ahora como yo silencio 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 es una sabor de aminona fragancia de blueberry un nota de inspiración para ti a ver que dice esta nota yo lo pongo como cuando estás en secundaria de cueras que cueras en secundaria cuando pasamos las notas así para que la maestra no las gritamos si, te lo cuido, te lo cuido porque la verdad no me acuerdo que dice la verdad porque yo lo hace esto, yo lo pongo en este cuadro ya yo lo pongo para la tarde este frase recién que encuentro dice que esto es un sorpresa para mi también porque hace mucho deerte aquí está el secreto del niño cosas que no mejoren ellos no tú haces cariño te mejoras el mundo siempre va arrojar sus giros a la izquierda giros aquellos hacia ti siempre va a tratar de arrancarte las cosas de las manos bloquear tus grandes planes y hacerte tropezar pero tú estás ahí para superar todo eso para superar todo eso para crecer y cambiar y florecer como para volverte más fuerte más sabio y más seguro de ti mismo para aprender lo que quieres y lo que no y lo que aceptarás y lo que no es ese es el verdadero viaje dulce ama de la vida la decisión consciente de que si no puedes luchar contra el viento lo vas a utilizar para controlar las velas si 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 espero que vivimos mas cerca otra vez otra vez otra vez si como los días cuando estábamos jóvenes y no tenemos ningún problema si me acuerdo de estos días que es un vela yo sé que te gustan las velas yo te pongo una para ti si 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 siempre me acuerdo cuando te gustan las velas están bien bonitos bien bonitos bien bonitos siempre en el carro tienes uno verdad siempre siempre te acuerdo me acuerdo mucho de ti si pienso antes mucho si si te puedes visitarme en cualquier momento y tú sabes eso si mejor que si te parques te parques te parques te parques te parques ok te parques te parques te parques te parques tu tienes la luz en tu corazon y lo es yo tambien te puedes superar todo eso fácilmente de lo que si y la verdad es que te mereces mucho mejor si es inacetable si te mereces mucho mejor y tu no necesitas otra persona a sentir completo, eres completamente perfecta asi, asi eres perfecta y es tu edad es la perfecta tiempo para amarrarse con su mismo, sin interrupcion sin alguien diciendo que ya esta lista a la cena ya 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 hacer tu vida en su propio tu propio tiempo y eso mami es tu tiempo para ser un cita con tu mismo ser comodo con su propio compañia si yo me acuerdo ir a los restaurantes que me gusta pero son lugares nuevos que quiero ir a veces a veces con mis amigas tienes hecho una cosa sensaciona esta es mi casa marina y 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